Análisis de datos, estrategias de Elon Musk en los negocios 1. Diversificación de inversiones, Musk ha invertido en múltiples industrias automotriz, aeroespacial, energía y a neurotecnología. Aplicación, diversifica tus inversiones y áreas de negocio para mitigar riesgos y aprovechar sinergias entre sectores 2. Integración vertical, Tesla controla desde la producción hasta la venta directo. SpaceX fabrica la mayoría de sus componentes internamente. Aplicación, considera integrar verticalmente tu negocio para mayor control sobre la cadena de valor y reducción de costos. 3. Innovación disruptiva, Musk se enfoca en redefinir industrias enteras, no solo en mejoras incrementales. Aplicación, busca oportunidades para innovar radicalmente en tu sector cuestionando supuestos básicos. 4. Inversión en ID, Tesla invierte consistentemente alrededor del 5% de sus ingresos en ID. 5. Aplicación, prioriza la inversión en investigación y desarrollo para mantenerte a la vanguardia. 5. Liderazgo visionario, Musk es conocido por establecer metas ambiciosas y a largo plazo. 6. Aplicación, desarrolla y comunica una visión clara y audaz para tu empresa. 6. Aprovechamiento de subsidios gubernamentales. 7. Tesla ha utilizado eficazmente créditos fiscales y subsidios. 7. Aplicación, investiga y aprovecha programas gubernamentales que puedan beneficiar a tu negocio. 7. En estrategia de marca personal, Musk ha cultivado una fuerte presencia en redes sociales con más de 100 millones de seguidores en Twitter. 8. Aplicación, desarrolla tu marca personal como líder para aumentar la visibilidad de tu empresa. 8. Enfoque en problemas globales. Las empresas de Musk abordan desafíos como el cambio climático y la exploración espacial. 9. Aplicación, alinea tu negocio con la solución de problemas significativos para atraer talento e inversión. 9. Iteración rápida y tolerancia al fracaso, space y quizá aprendido de múltiples fallos en sus pruebas de cohetes. 9. Aplicación, implementa una cultura de experimentación rápida y aprendizaje de los fracasos. 10. Estrategia de precios premium. Los productos de Tesla se posicionan en el segmento de lujo. 10. Aplicación, considera una estrategia de precios premium si ofreces productos innovadores. 11. Conclusión, el éxito de Musk se basa en una combinación de visión a largo plazo, innovación disruptiva, integración vertical y una disposición para asumir riesgos calculados. 11. Adaptar estos principios a tu propio contexto empresarial puede ayudarte a impulsar la innovación y el crecimiento. 12. Para aplicar estas estrategias es crucial. 13. Identificar oportunidades de disrupción en tu industria. 14. Invertir significativamente en y de innovación. 14. Desarrollar una visión clara y comunicarla efectivamente. 14. Buscar formas de integrar verticalmente tu negocio. 15. Cultivar una cultura de experimentación y aprendizaje rápido. 15. Ventas de vehículos. 2012, 2650, 2022. 1,313. Tasa de crecimiento anual compuesto CGR. 83.5% aplicación. Busca modelos de negocio escalables que permitan un crecimiento exponencial similar. 12. Reducción de costos en SPACEX. 11. Costo de lanzamiento por kilogramo a órbita baja. 12.010 cuotas tradicionales. 10,000 dólares por kilogramo. 12.022 Felken 9 reutilizable. 12.720 dólares por kilogramo. 12.720 dólares por kilogramo. 13. Reducción 72.8% aplicación. Identifica tecnologías disruptivas que puedan reducir drásticamente los costos en tu industria. 13. Capitalización de mercado de Tesla. 2010, 2,000 millones de dólares. 2022, 380 y 9,000 millones de dólares. Crecimiento 19,350% aplicación. Enfócate en industrias con alto potencial de crecimiento y disrupciones tecnológicas. 14. Inversión en energía sostenible. Capacidad de producción de baterías de Tesla. 2014, 4 kilovatios hora. 2022, 100 kilovatios hora. Crecimiento 2,400% aplicación. Anticipa y posiciónate en sectores críticos para el futuro como la energía limpia. 15. Velocidad de innovación. Tiempo de desarrollo del ciber truck. Concepto prototipo. Menos de un año de aplicación. Implementa metodologías ágiles para acelerar drásticamente los ciclos de desarrollo de productos. 16. Expansión geográfica agresiva. Fábricas de Tesla. 2010, 1, Estados Unidos. 20 a las 22 y 6, Estados Unidos. China, Alemania. Aplicación. Planifica una expansión global rápida una vez que tu modelo de negocio esté probado. 17. Integración de tecnologías emergentes. Inversión de Tesla en IEA y automatización. Aumento del 50% en gastos de IEA entre 2020 y 2022. Aplicación. Invierte agresivamente en tecnologías emergentes que puedan revolucionar tu industria. 18. Creación de ecosistemas. Expansión de Tesla más allá de los automóviles. Energía solar. Almacenamiento de energía. Seguros. Software aplicación. Desarrolla un ecosistema de productos y servicios complementarios para aumentar el valor para el cliente y las barreras de entrada. 19. Financiación innovadora. SpaceX ha recaudado más de 7 mil millones de dólares en financiación privada aplicación. Explora métodos de financiación no tradicionales como crowdfunding o tokens de seguridad 20. Aprovechamiento del efecto de red. Redes supercargadores de Tesla 2012. 6 estaciones. 2022. Más de 35 mil supercargadores globalmente en aplicación. Diseña productos o servicios que se beneficien del efecto de red para crear un crecimiento exponencial. 21. Transformación de industrias adyacentes. Impacto de Tesla en la industria automotriz. 2010. 0% de grandes fabricantes con planes de vehículos eléctricos. 2022. 100% de grandes fabricantes con planes de vehículos eléctricos. Aplicación. Considera como tu innovación puede forzar cambios en industrias relacionadas y posicionate para capitalizar esos. Cambios. Conclusión. El enfoque de Musk se caracteriza por... 1. Pensar y planificar en escalas exponenciales, no lineales. 2. Buscar constantemente formas de reducir costos y aumentar la eficiencia de manera drástica. 3. Integrar verticalmente para controlar toda la cadena de valor y acelerar la innovación. 4. Crear ecosistemas de productos y servicios que se refuerzan mutuamente. 5. Aprovechar las tecnologías emergentes para crear ventajas competitivas sostenibles. 6. Posicionarse en industrias con alto potencial de crecimiento y disrupción. Para aplicar estas estrategias de manera exponencial. 1. Establece metas audaces que parezcan casi imposibles. 2. Invierte agresivamente en ID y nuevas tecnologías. 3. Busca constantemente formas de reducir costos y aumentar la eficiencia en órdenes de magnitud. 4. Desarrolla una visión a largo plazo que abarque múltiples industrias interconectadas. 5. Crea estructuras organizativas que permitan una rápida toma de decisiones y pivotes estratégicos. 6. Cultiva una cultura de innovación radical y tolerancia al fracaso. Recuerda que el enfoque de más conlleva altos riesgos y requiere una capacidad significativa para levantar capital y gestionar la volatilidad. Adapta estas estrategias a tu contexto específico y capacidad de riesgo. 7.